La municipalidad provincial de Guanta y la comisión multisectorial organizan la segunda feria regional de la tuna, Cochinilla y sus derivados, Quirrapa dos mil veintitrés. Ven y disfruta de la tuna y sus derivados, además de los platos típicos, este uno y dos de abril en el estadio de Quirrapa. También tendremos concursos como la tuna más grande del Perú, cosecha, selección y cajoneo, así como también maratón del máster tunero, y competencia de mototexi. Y para amenizar la feria, habrá presentación estelar de artistas. Vamos con toda la familia a la segunda feria regional de la tuna, Cochinilla y sus derivados, este uno y dos de abril, Quirrapa te espera. Municipalidad provincial de Guanta, Guanta florece.